de la Comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional del Parlamento en esta legislatura. El responsable del proyecto Niños de la Calle y la asociación que agrupa a los congoleños que viven en Navarra han explicado los problemas a los que se enfrenta la población de ambos países. En Benin, uno de cada tres niños es víctima de la explotación laboral y muchos se han ido de casa para huir de los malos tratos. Creo que es necesario denunciarlo y que tomemos partida en esta situación y que respondamos desde la educación, porque dando la educación se prepara el futuro de un país. En su comparecencia ha explicado cómo funciona el proyecto Niños de la Calle, una iniciativa de los salesianos para proporcionar educación y un oficio a la infancia de uno de los países más pobres del mundo. También hay mucha miseria en el Congo, un país sin embargo muy rico en recursos naturales. El problema es que otros explotan su riqueza y que hay mucha corrupción. No hay valor humano en el Congo, no hay ningún derecho humano. El mundo tiene que mirar lo que está pasando en el Congo, pero el mundo está cerrado sus ojos. ¿Por qué? Para ver sus intereses, las minas. En Navarra viven unos 80 congoleños cuya situación ha empeorado con la crisis. No dejamos el Parlamento. Allí se ha presentado esta mañana un ciclo de... Las próximas elecciones y de lo que ellos quieren, nos piden solidaridad, pero también denuncia y ayuda. Entonces me gustaría, si es posible, que primero nos den unas pinceladas de cómo está la situación y luego si puede ser concretar un poco en qué podríamos ayudar o cómo se podría ayudar desde aquí, desde el Parlamento de Navarra. Entonces, nos estamos en el Parlamento... Muchas gracias, señora Peguez. Pues, en este momento, tenemos usted. Nos estamos en el Parlamento Europeo Internacional para hablar de que M. Kabila se va a arretar y salir del Congo. M. Kabila se va a arretar y salir del mundo. Entonces, nosotros estamos en el Parlamento Europeo Internacional muy mal del pueblo, porque el combate extranjero es ya ganado. Entonces, todo esto se va a arretar en 1994, cuando empezó las guerras de Rwanda, cuando empezó las guerras de Rwanda, cuando empezó las guerras de Rwanda. Entonces, todo esto se va a arretar en 1994, cuando empezó las guerras de Rwanda. En 1994, el gobierno del 94 de la Comunidad del Nación Unida en 1994, cuando empezó las guerras de Rwanda, cuando empezó las guerras de Rwanda, cuando empezó las guerras de Rwanda, cuando empezó las guerras de Rwanda. Entonces, ¿qué está pasando en el Congo? Todas estas violaciones de violación, de violas de las mujeres, de violencia, de violencia, de violencia, de violencia. Todas las guerras, el gobierno del Nación Unido, que no hacen nada. Están allí, allí, a ristos para buscar las guerras. Pero no están allí. Ahí, siempre, los niños tiran las piedras a las guerras de Rwanda y a las guerras de Rwanda por las guerras de Rwanda para ayudarte. la república democrática del congo es un gran país de los países del mundo todo el mundo está ahí para los intereses existen un sacco de la violencia y hay un sacco de riqueza del congo a los occidentes y los otros países que se dicen potentes de la tierra, pero no son potentes y se dan el parlement europeo en espalda para decir la verdad de la contra de la justicia que se pasa y miles de mujeres y de todas las edades peoradas todas estas atrocidades se llevan a cabo con el conocimiento del gobierno actual es un gobierno digamos es no para el pueblo es aquí los occidentales de nosotros los occidentales el mundo interpotente el mundo potencial está ahí atrás de este presidente el mundo potencial está ahí atrás del poder de fichar a la cabeza el mundo interpueye al menos que los congolíes somos ya mayor estadístí nosotros los Congolos, los Congolos somos ya des magia y dirigentes. En el Parlamento Europeo en España, Hoy hablamos de los imperialistas mundiales que buscan los Congolos y los Congolaises. Nosotros seríamos puros a morir por el nombre de Dios para decir la verdad al mundo. Este es el momento que el mundo debe dejarlo libre. Y todos sabemos por qué ocultamos la verdad. Nosotros hablamos de Patrice Soutoumouba. Él est mort a mis su soberanía a causa de los ciudadanos americanos. Todas estas verdaderas que el mundo tiene que recuperar el mundo. No es el tiempo de bloquear con los Congolos. De hecho, el poder del pueblo congolos, ellos y M. Tshiki, y se convirtieron en forma de congolos que los ciudadanos europeos o americanos, por favor, así que se ponen a la fuerza del mundo como cuandoigo al poder del Congo. Porque el mundo nos cambios, los rebelios, los dos, los Napierados en los pinos de la cabeza de porl Pabalmán y su presencia de Wanda. Todos sabemos que es un granito de las malas, la matas y se ven a a su paz pero quizás el pobre estaba en Francia, el presidente de Francia, ¿qué es eso? El presidente Paulo Cagamé es tué en su país, pero después viene de l'Europe y le prend como amigo. C'est-à-dire que es pour la muerte de Congolais o de Wanda, pero hay que terminar, hay que terminar. El Congolais ve la democracia, le mundo se encuentra con el cilindro, con el cilindro de sus minas. que se minacent. Si hoy bien, como dice, vale, yo no voy a bander, bander ese. Si hablamos de coltan, si el mundo se decide legal o ilégal de no plus vender, si coltan, el mundo, el mundo no ha plus de trabajo. es el momento en que el mundo es consciente que el país es venido de Dios, pero si el niño es duro, nada va a hacer que se vuelva a un país. Nos hablamos como un género como Kabila, un género que no habla de inteligencia, para decir que un país no es el primer, pero el presidente del Congo, porque el occidente tiene que ver que el pueblo, al contrario, está sufriendo violaciones, asesinadas, hombres, inmigración, hoy ya no somos aquí en España porque somos aquí en España. Los comunes normalmente no pas a seguir un país para vivir aquí en España para buscar trabajo, a la construcción, no, los españoles quizás tienen que marchar en Congo para trabajar, es un país más rico que España que América Norte. Eso es todo el mundo tiene que intentar empezar a comprender, y si ya el tiempo que el mundo utiliza, el mundo utiliza, el mundo utiliza, para la América del Norte. Pero ¿por qué un género congolais sale de Congo para trabajar en España? Es un español que va a trabajar en Congo. Es el momento en que el francés va a trabajar en Congo, no es un Congolais en Francia. Entonces, la justicia del Norte y el Sud, hay que se termine. El África tiene que se levantar y el Congo está ya debajo. El Norte, el número ... En general, la resistencia será fuerte, pero no se puede ayudar a nosotros. La mayoría de los congés están en el Congo y trafican armas. No sabemos qué pasa en el Congo. Nos hablamos para que el mundo comprenda todo esto. Hoy somos la mayoría de los congolos fuera del Congo. ¿Por qué? Porque los occidentales. Ellos quieren vivir los niños. Pero nosotros queremos morir a nuestros hijos a causa de los niños. Hoy si somos los noirs o africanos en Europa, no nos vemos en el mismo. Y todos ustedes están aquí para hacer los intereses de los niños noirs. Por favor, lo siento. Vraiment, lo siento al mundo, pero tengo que hablar de eso. Porque es un mensaje de Dios. Dios dice que yo hablo al Parlamento Europeo, en España, para que el mundo comprenda que los que crean en Dios se sienten que Dios está ahí y en el interior de nosotros. Él nos da la fuerza. Y este señor está aquí está convirtiendo los niños de 14 años. El año y en el año y en el año y se dejaron las tarjetas. Nos vemos en el exército presencial el 28 de de la febrera. Y nos hemos demandé al mundo que Krabila doit partir porque el supo no va partir. Por favor, el Norte o la Libya o el Congo. Y saben, lo saben qué? Todos ellos dicen que cuando eso se pasa, vamos a hacer la Libya en Egipte. Y yo, como estoy aquí, me comprena, y todos los compañeros de Ascona, digamos, nos estamos d'accordes para hacer la Tunisia o la Libye o Congo, acá cabrera a tuché las elecciones. Eso nos da la resistencia. Entonces, nosotros debemos destacar y pedir ayuda, un favor, como siempre los negros o los congredes, pedir su favor, como la colonización. Yo pienso que la colonización ya está en cuenta. Nos demandamos de excusas porque la colonización ya terminada. Pero nos demandamos perdón y excusas porque ustedes nos ayudan. Pero por tanto la colonización ya terminada. Pero nos estamos condenados a demandar porque... De la forma que vivimos aquí, pues, con toda seguridad, tenemos la crisis. La crisis está pegando muy fuerte. Pero nos enfrentamos a una cosa. Cuando vamos a buscar trabajo, los empresarios prefieren coger gente de aquí que nosotros de fuera. O de África o de fuera. Cuando te ven que eres extranjeros, descartan tu curicum. Eso que estamos haciendo. Y estamos viviendo eso. Por eso hemos venido a quejarnos a ver si se puede solucionar el tema. Porque si llevamos tiempo, estamos contribuyendo en la sociedad española. Por eso hemos venido hoy para presentar nuestra queja. A ver si... Podéis escuchar nuestra voz. Eso que quería decir. Y es que hay que apoyar a Patrice Lumón Basque. Muchas gracias. Pues, si les parece, abrimos ahora un turno de intervenciones, señora Pérez. La presidenta ha demandado el turno del partido político. Bueno, un poco se puede decir ante todas las cosas que acabamos de escuchar. En realidad, muchas de ellas habíamos tenido la ocasión de escuchar nuestras comisiones. Cuando nos han venido a contar la situación del Congo. Y cosas extrañas de los impactantes como la situación de los menores. Y, como comentábamos en la comisión anterior, porque el Congo, los Congrés, merecen la desgracia. Merecen la democracia de ser un país tan rico. Como vosotros comentabas, es un país mágico del mundo, seguramente, o uno de los más ricos en cuanto a recursos naturales. Justo acababais ahora vuestra intervención diciendo a ver si podíamos escuchar vuestra voz. Bueno, por lo menos eso hemos hecho, escuchar vuestra voz. Y ahora nuestra labor es que esa voz vaya un poquito más allá en la medida que podamos. Pocas son las competencias. Pocas son las competencias.